Y por ello, os felicito sinceramente. ¡Oh, casi lo olvido! ¡Me estás nabrando, mi reina! Después de repasar los mejores doblajes de videojuegos que se han realizado en España, ahora es momento de conocer el lado oscuro de la profesión. Aquí encontramos doblajes amateurs, presupuestos demasiado bajos, malas selecciones de voces, interpretaciones olvidables o algunos famosos que lo intentaron sin mucha suerte. Sin duda, merece la pena recordar estos míticos videojuegos para darnos cuenta, una vez más, de lo mucho que debemos valorar la complicada profesión de actor de doblaje. Las aventuras gráficas fueron el género de moda durante los años 90 y Sherlock Holmes una de las sagas más conocidas del mundo. En 1992, Mithos lanzó Sherlock Holmes, el misterio del escapelo mellado, un videojuego sorprendente por su apartado gráfico y que contó con una historia realmente cautivadora que supo trasladar a la perfección la atmósfera de las novelas de Sir Arthur Conan Doyle. El problema en España es que llegó con un desafortunado casting de voces y unas interpretaciones que carecían de energía y carisma, algo que perjudicó enormemente a una narrativa basada en la intriga y la investigación. Watson, ¿se ha visto ya suficientemente fortalecido por el mortífero café de la señora Hudson como para enfrentarse a este misterio? Sea lo que sea, lo que se traiga entre manos, Holmes, ¿tiene que ser ahora? A mediados de los años 90 recibimos una aventura gráfica que utilizaba historias del conocido escritor H.P. Lovecraft para narrar una trama de terror y misterio ambientada en un submarino que viaja a la Antártida en 1937. A bordo transportan varias cajas misteriosas, las cuales tras un accidente van a desencadenar una serie de sucesos horripilantes que deberemos investigar. Pese a su sobresaliente ambientación y solvente jugabilidad, en España recibimos un doblaje muy malo por sus mejorables interpretaciones y poco cuidada mezcla de sonido, lo cual rompía totalmente con la enorme fuerza narrativa del título. A PlayStation llegó un shooter de naves con ambientación futurista que era muy adictivo y que hizo gala de una acabada audiovisual sobresaliente, con aceleración gráfica por hardware y sonido 3D. Pese a todas estas cualidades técnicas y a ser un videojuego notable, recibimos una versión doblada que arruinaba gran parte de la ambientación debido a su mejorable mezcla de sonido y a una mala interpretación de Pilar Ortí como narradora. La tensión aumenta a medida que las naciones enfrentadas compiten por los recursos cada vez más escasos y amplían sus capacidades militares en el espacio. 2085. Las fuerzas de la coalición SDR-AF confiscan la nave de exploración espacial Argo de la Eurojet. La cuarta entrega de Alone in the Dark llegaba con una enorme ambición al ofrecer dos historias totalmente diferentes que se relacionaban entre sí. Este planteamiento jugable funcionó muy bien y demostró que el survival horror seguía muy en forma. Sin embargo, la atmósfera de terror quedó completamente deslucida en nuestro país por un pobre doblaje al castellano que incluía voces fuera de lugar y muy malas interpretaciones, algo que estropeó el acabado final y que dejó muy claro la importancia de un buen doblaje en un título de estas características. En el año 2001, Sony seguía apostando por una franquicia tan importante como Siphon Filter, la cual fue capaz de ofrecer una narrativa adulta y una propuesta de acción en tercera persona muy interesante, aunque esta tercera entrega no recibió las críticas deseadas, el videojuego llegó doblado al castellano, contando con una desafortunada interpretación de Luis Bajo en el papel de Gabe Logan. Sin duda, no fue el doblaje lo que más perjudicó al videojuego, pero las malas interpretaciones de la mayoría de sus actores, y especialmente de su protagonista, no ayudaron a generar una buena ambientación. Este RPG japonés llegó con muy buena presentación, ya que gozaba de un divertido sistema de combate y un argumento llamativo, lo que ocasionó que se convirtiera en una pequeña rareza que todavía hoy es muy valorada por los fans del género. El intento por acercarlo al jugador nacional incluyó un muy mejorable doblaje al castellano, contando únicamente con tres actores, lo que ocasionó que muchas voces se repitieran en distintos personajes y cuyas interpretaciones estaban lejos de ser aceptables. ¿Sabes lo que es un arca? Es como una caja que contiene un poder misterioso. ¡Guau! Así que los malos siempre pierden, ¿no? Bueno, el gobernador divino volvió a la vida al cabo de miles de años, para vengarse por haber estado encerrado tanto tiempo. El mítico videojuego de Remedy fue lanzado en nuestro país doblado al castellano, con Tomás Rubio en el papel de Max Payne. El prolífero actor español aportó una interpretación sin personalidad y con un registro muy limitado, algo que empeoró notablemente la imponente presencia de un personaje tan carismático como este. El resto de actores no mejoraron el conjunto y dieron como resultado una pobre adaptación. No temas, Vlad está aquí. El mundo se estaba haciendo demasiado pequeño para mi gusto. Demasiadas coincidencias. ¡Tanque! Estás muerto, Max Payne. En el asiento de atrás había un disfraz del capitán Baseball Bad Boy. Preparándose para Halloween. Volvemos a una nueva aventura de terror, para darnos cuenta de la importancia de un buen doblaje que sepa mantener la atmósfera de tensión. En 2004 recibimos Forbidden Siren, survival horror japonés, que llegaba de las manos del creador de Silent Hill, con una ambientación muy inmersiva y una jugabilidad que cumplía con lo esperado. El gran problema en nuestro país fue su pésimo doblaje al castellano, algo que empeoró la narrativa, dejó momentos casi cómicos y desperdició una notable atmósfera de terror. La mítica franquicia de Eidos regresaba con una nueva entrega que había evolucionado la fórmula original para ofrecer un videojuego notable a nivel jugable y sobresaliente en el apartado visual. Además, el título contó con una inmersiva composición musical y fantásticos efectos sonoros. La parte negativa es que el reparto de voces fue muy mejorable, contando con las interpretaciones de Tomás Rubio en el papel de Caín y Arturo López como Raciel, las cuales estaban muy forzadas y eran poco carismáticas, lo que dio como resultado un acabado olvidable. El irreverente Larry volvía a las andadas con un título que, aunque estuvo lejos de sus mejores entregas, seguía ofreciendo un enfoque jugable interesante. Su humor machista y despiadado dejaba momentos divertidos y, aunque la traducción estuvo a un gran nivel, fue en el doblaje donde el videojuego quedó muy desdibujado. La voz de Larry corrió a cargo del conocido Jesús Barreda, voz muy poco interesante para este personaje y cuyos chistes quedaron en su mayoría fuera de lugar. Además, el reparto de voces adicional fue muy flojo, lo que no ayudó a mejorar el producto final. El doblaje de Halo 2 puede ser uno de los más polémicos, ya que buscando unificar el mercado español y latinoamericano, Microsoft decidió doblar el videojuego a un español neutro que no gustó en ninguna parte. Es cierto que el doblaje es bastante bueno a nivel técnico y las voces son aceptables, pero la traducción sin adaptar a cada región y el extraño acento de todos sus personajes ocasionó que la compañía norteamericana no se animase nuevamente con este experimento, algo que quedó muy claro cuando utilizaron el doblaje inglés para la reciente remasterización del título. Este simulador de naves espaciales llegó en 2005 con ideas realmente innovadoras y con un acabado visual notable, dejando para el recuerdo una breve pero intensa aventura de ciencia ficción. Pese a todas estas bondades, el videojuego también presentaba un doblaje al castellano muy olvidable, con voces no profesionales e interpretaciones sin energía que dejaban muy claro que un mal doblaje puede empeorar el acabado final de una propuesta llamativa. Podemos hablar de doblajes mejorables, malos, muy malos, horribles y luego de este videojuego. Las pocas líneas de diálogo fueron realizadas por un conjunto de actores sin formación profesional que debido a su nefasto trabajo nos dejaron para el recuerdo el que posiblemente sea el peor doblaje realizado en España para un videojuego. El primer videojuego de The Witcher llegó a España con una ambientación impecable que nos adentraba de forma fiel en la obra del escritor polaco Andrzej Sarkowski, además de contar con una propuesta jugable muy adictiva. Esta sorprendente aventura del brujo fue sin duda toda una sorpresa y sentó las bases para construir una de las franquicias más importantes de los últimos años. Intentando llegar a una mayor cantidad de jugadores y para dar a conocer el videojuego, el título llegó doblado al castellano, contando con una mediocre interpretación de Alfredo Martínez como Gerald de Rivia, algo que no fue mejorado por el resto de actores, ya que sus interpretaciones eran muy pobres y sus voces se repetían incansablemente en muchos personajes. No nos extraña que después de este nefasto resultado, la desarrolladora polaca optará por no doblar sus videojuegos a nuestro idioma. No dejéis que los bandidos entren en el laboratorio. Aciertas otra vez, chica. Gerald, tú ya te has enfrentado a magos, averigua lo que quiere. Leo te guiará. Reconozco la zona o... Nadie se lamentará si alguno de ellos pierde la cabeza. Tú verás, lobo. Recuerda que Leo te acompaña. Sé cuidar de mí. Veremos lo que pasa dentro y volveremos. No te preocupes. Este llamativo FPS llegó en 2009 con ideas novedosas y con la intención de crear una fuerte comunidad multijugador. Sin embargo, el videojuego falló en su intento de ofrecer un producto de calidad y su propuesta, además de ser demasiado escasa en contenido y poco atractiva a nivel jugable, contó con un doblaje al castellano que desmerecía todavía más un mejorable acabado audiovisual. Sin duda, el título no triunfó por otros motivos, pero el doblaje no ayudó a crear una mejor imagen de marca. Helicópteros, baliza de la zona de aterrizaje activada. Frecuencia 3-2-7-alfa. Recibido, Texas. Los helicópteros se dirigen hacia la zona de aterrizaje. Buen trabajo, primera de reconocimiento. Buscando el candidato a peor doblaje en nuestro país, no podíamos olvidarnos de Iron Man 2 en su versión para PSP. En este videojuego, la interpretación de Tony Stark corrió a cargo de Guillermo González, actor no profesional, que no volvió a participar en ningún otro videojuego y cuya juvenil voz estaba muy lejos de la apariencia adulta de Iron Man. Aunque eso sí, nos dejó para el recuerdo a uno de los personajes menos carismáticos que recordamos. ¿Estamos ya? Vale. Soy Iron Man. Lo dije. No es broma. Soy un superhéroe y os digo, es genial. ¿Pero qué supone? Salvar el mundo. Cambiar el mundo. ¿Qué quiere decir? Está muy bien eso de empezar fundaciones y poder dar discursos mientras brindamos, porque creemos que estamos construyendo un mundo mejor. En 2017 recibimos un nuevo candidato a peor doblaje, algo si cabe más sorprendente si tenemos en cuenta que los trabajos actuales tienen calidad cinematográfica. Este doblaje, que no cuenta con registro oficial para conocer a su responsable, fue seguramente realizado por un actor no profesional y cuya interpretación parece más una broma de mal gusto que parte de un producto comercial. Lo más llamativo es que el horrible doblaje llegó con motivo del lanzamiento del título en PlayStation VR, a lo que hace más incomprensible, si cabe, los motivos detrás de esta decisión. ¡Oh, mierda! Maldita sea, Freddy. Te he engañado bien, ¿verdad? Vale. Hay que ponerse en marcha, colega. A empezar el día. ¡Ey! Buena suerte, tío feo. ¡Oh, mi cinturón de munición! ¡Hola! Espero que me siga valiendo. Hemos hablado de los peores doblajes que han llegado a nuestro país, pero también debemos hacerlo de esos actores que por su fama son contratados para interpretar un papel más o menos relevante en un videojuego de gran presupuesto. Esta técnica comercial, que es muy habitual en todos los países, ya que aprovecha la notoriedad del famoso para promocionar el videojuego, nos ha dejado para el recuerdo personajes muy mal interpretados, que en ocasiones han estropeado doblajes respetables, algo que sin duda merece ser recordado. Me gustaría aplicar mi talento a este lugar. Siempre que, claro está, me proporciones unos incentivos, digamos, apropiados. Ubisoft ha optado en varias entregas de Assassin's Creed por contratar a famosos para interpretar papeles importantes. Así encontramos a Juan Diego Botto como Leonardo da Vinci en la segunda parte, a Luis Tosar como George Washington en la tercera, o a Christian Galvez como Napoleón en Unity. Pero no estoy aquí. Oficialmente, al menos. Pero, ¿cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey? También franquicias muy conocidas como Call of Duty o Battlefield han contado con actores de renombre para promocionar sus videojuegos y realizar algún pequeño papel. En el caso de Call of Duty Ghost, vimos a la actriz Elena Anaya como Kira Mosley, siendo Immanuel Arias el que asumiría la voz de mando en una muy mejorable interpretación para Battlefield 4. Pack, Wrecker, necesito vuestra ayuda. Tenemos que asegurarnos de que los últimos misiles se usen bien. Atacad el aeródromo. Vigilad la pista. Avisadnos cuando saquen los aviones. Nos cargaremos a esos cabrones e iremos hacia el oeste por el estrecho. En España también hemos visto a Leonor Wadlin en El Príncipe de Persia, El Alma del Guerrero, a Carlos Latre como Jasper en Fable 3 y a Santiago Segura como Eddie Riggs en Brutal Legend. Actores que pese a ser grandes profesionales, en sus incursiones en el mundo de los videojuegos lo hicieron sus mejores interpretaciones. Como si debieras haber nacido antes, cuando la música era auténtica. En los 70. Antes. A principios de los 70. Para finalizar, no podemos olvidarnos del Rubius, conocido youtuber español, que interpretó un pequeño papel en Sunset Overdrive demostrando las nuevas tendencias de la industria para dar notoriedad a sus videojuegos. Ah, por cierto, Anton ha estado todo el rato en la puerta de al lado. Lo siento. Bueno, ven a por tu recompensa. Acabo de recordar algo. Mi colega Jason era conductor de autobús. Puede que le dejara uno.